¡Piiiis! ¿Ignoraron mi entrada? ¿Y dónde? ¡Díganme! ¡Está el león! ¡Bailar! Oye, yo te he visto en el cartel de ese bosque Sheldon y dice el payaso ese ah, ah, Pinky, ¿no? Buddy Buddy, el gran payaso Buddy el bufón bárbaro Buddy el genio juglar ¡Guau! Tienes muchos apodos, ¿verdad? Ese último tiene un matiz muy interesante ¿Qué acabas de decir? Solo que el último tiene un matiz muy interesante ¡¿Nariz?! ¡Nariz! ¡Vamos! ¡Nariz! ¡Nariz! ¡Vamos! ¡Nariz! ¡Más! ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama?